En este módulo vamos a ver qué es un indicador. Un indicador es un índice. Puede ser un nombre, un hecho o una percepción que sirve para medir los cambios que surgen en un entorno dado durante un periodo de tiempo concreto. El indicador permite examinar los procesos y resultados de ciertas iniciativas y actividades. Por ejemplo, un indicador puede ser los índices de audiencia de los programas de televisión, la tasa de paro de un país o incluso el rendimiento académico del alumnado mundial en matemáticas, ciencia y lectura, el famoso informe PISA. ¿Qué características debe tener un indicador? Son varias, pero debe ser pertinente, es decir, adecuarse a lo que debe medir. Por ejemplo, ¿es el PIB un indicador apropiado para medir la riqueza de una nación? ¿Existen algunos otros que midan algo más pertinentemente? Un indicador debe ser relevante, debe medir los aspectos más importantes de la situación o condición. Por ejemplo, si queremos medir el impacto de nuestro proyecto en el aumento del grado de conocimiento de unas personas, ¿qué sería más relevante, medir el número de horas o el aumento del grado? Otro ejemplo, en la participación política de las mujeres, ¿optaríamos por el número de candidaturas o por el número de decisiones legislativas que impulsen la igualdad de género? El indicador debe estar contextualizado respondiendo a la zona o a la población a la que se refiera. Otras características de los indicadores es que estos deben ser fáciles de interpretar, deben estar construidos por todas las personas relacionadas con la actuación y esa construcción y recolección debe adecuarse al tiempo y el dinero disponible. También deben tener interconexión entre los indicadores para medir íntegramente el proceso, ser comparables de un año a otro y combinar aspectos cuantitativos y cualitativos. Tipos de indicadores Según los datos usados, podemos dividirlos en indicadores cuantitativos, que son aquellos que usan variables cuantitativas, es decir, las que los valores se pueden ordenar de mayor a menor y pueden expresarse numéricamente, como por ejemplo el peso, la temperatura o el número de documentos producidos. Tienen que ver con objetivos y resultados fáciles de cuantificar. Como el ejemplo que aparece en pantalla, durante un periodo de 5 años aumentar en un 50% la tasa bruta de matrícula en la escuela primaria de la región del proyecto procurando mantener igualdad de género, social e igualdad económica. El indicador es un indicador cuantitativo. Indicadores cualitativos Los indicadores cualitativos complementarios de los cuantitativos son aquellos basados en encuestas o entrevistas, así como en informaciones no estructuradas u otros métodos de investigación en los que la extrapolación estadística es más difícil de realizar. Suelen suministrar información sobre aspectos no contemplados en los indicadores cuantitativos y por eso su uso es complementario y suelen tener que ver con objetivos y resultados relacionados con procesos sociales cuya cuantificación es más difícil. Por ejemplo, el que aparece en la pantalla. El objetivo es en el ámbito de la ejecución del proyecto aumentar el empoderamiento de las personas de las zonas rurales en los ámbitos de las actividades del proyecto para que puedan participar en la toma de decisiones en sus respectivos pueblos. Es un indicador más difícil de resumir en una sola cifra y por eso como indicador se menciona el nivel de empoderamiento. Cada indicador está relacionado con un método de recogida de información y en este caso son métodos cualitativos, acciones como la observación, la dinámica de grupos, la entrevista o la investigación-acción. Recogen una información difícilmente mensurable como son juicios o deseos. Por su parte, los métodos cuantitativos como encuestas están basados en muestras obtenidas por métodos estadísticos y su característica es la fácil extrapolación de información. Tipos de indicadores según el ámbito En la pantalla aparece una imagen que resume todos los momentos que podríamos tener en cuenta a la hora de crear indicadores. No nos vamos a detener en esta pequeña presentación, en ese cuadro, pero sí señalaremos los siguientes. El indicador de entrada, que se refiere a los recursos asignados al proyecto y los indicadores de proceso, que miden las actividades durante el proceso. También están los indicadores de resultados, que quizás son los más usados. Aunque no debemos olvidar de los indicadores de impacto, que están relacionados con el resultado a largo plazo del proyecto y que miden el impacto social esperado. Como hemos dicho, los indicadores de resultados, los más usados normalmente, permiten definir, calcular y evaluar los cambios cualitativos y cuantitativos en el logro del objetivo a medio plazo. Los indicadores de impacto sirven para verificar la consecución del plan o del proyecto y los indicadores de impacto están directamente relacionados con el resultado a largo plazo del proyecto midiendo lo que se espera conseguir, el cambio social que se espera conseguir, más allá de la terminación de este proyecto. ¡Gracias! ¡Gracias!